Buenas noches y bienvenidos a otra emisión de T13 Noticias. Gracias por su preferencia, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, Alan. A ustedes en casa, como siempre, un placer saludarles. Pablo, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Así es, estamos listos ya una hora con la información más completa. Ya iniciamos T13 Noticias. Bienvenidos. ¡Primeros estragos! Una tarde lluviosa y Guatemala colapsa. ¡Alerta! El cadáver del río Platanitos amaneció teñido de turguesa. Acusado de violar y matar indigentes. Unos dicen que está loco y otros que se hace. Mayo 3. Día del albañil. La cruz será mañana. A Matitlán celebran la feria y realizan la procesión sobre el lago que matamos. En el mundo. Batalla campal en la capital de Brasil. Y en los deportes. Los siete pasos FIFA para reactivar el fútbol nacional. T13 Noticias. Somos T13 Noticias y trabajamos para usted. Gracias por su compañía. Una vez más, vamos a iniciar hablando de los estragos. Los primeros estragos de la época de invierno. Veinte minutos, como siempre lo decimos acá en T13 Noticias, bastan para que la capital guatemalteca colapse. El quinto mes del año inició con fuertes lluvias en gran parte del territorio nacional, algo que es habitual por la temporada de invierno. Este miércoles, la capital guatemalteca se vio afectada debido a las precipitaciones que provocaron estragos, congecionamiento vehicular y daños materiales. La acumulación de agua en las calzadas Raúl Aguilar Batres y Roosevelt, así como el anillo periférico, el trébol y otras áreas de la ciudad, provocaron saturación por las grandes filas de vehículos que se formaron. Varios árboles y postes del tendido eléctrico se desplomaron. Las autoridades de tránsito reportaron que un vehículo en la 13 calle y 9ª avenida de la zona 11 quedó dañado luego que un árbol cayó sobre él. En el kilómetro 11.5 ingreso a Boca del Monte Villaganales, un autobús de los transportes Aurora sufrió desperfectos mecánicos a consecuencia de las lluvias y quedó varado, afectando el tránsito vehicular con dirección de ese municipio hacia la ciudad capital. Y en el kilómetro 12 ruta al Pacífico en descenso de Villa Lobos, lo mojado del asfalto provocó un accidente que involucró un camión. Un carril quedó bloqueado, lo que generó caos vial. En otras regiones del país, como Quetzaltenango, Huetenango y Sololá, también se reportaron fuertes lluvias. Sin embargo, fue en Zacatepeque donde se originaron estragos. La calle real del municipio de Jocotenango quedó inundada por el colapso de drenajes, así como varias viviendas y negocios resultaron afectadas. Y como si se tratara de un apocalipsis, el río Platanitos cambió de color de la noche a la mañana. Vecinos de Villanueva se alarmaron al ver las aguas teñidas de turquesa. El río Platanitos sufrió una transformación drástica en las últimas horas. Las imágenes que usted ve en su pantalla son de archivo, y a simple vista se denota que se trata de un río de aguas negras. Su cauce se alimenta de los desechos de cientos de viviendas e industrias en municipios aledaños a la ciudad capital. ¿Quién se imaginaría que este río sería comparado en algún momento con algún sitio turístico con aguas cristalinas? Hoy, la contaminación llegó al límite, y las aguas negras de este río se convirtieron en turquesa. Pero no se deje engañar, porque adquirió este color por una serie de desechos químicos que fueron expulsados de una vivienda. Los vecinos que residen a orillas de este río que desemboca en el Villalobos y posteriormente en el lago de Amatitlán, se alarmaron ante el cambio abrupto y notificaron de inmediato a las autoridades. Las fotografías circularon a través de las redes sociales y la noticia se hizo viral e indignante. En un inicio se acusó a empresas textileras e industrias que operan cerca de la región, pero las sorpresas continuaban. Las autoridades lograron identificar después de una revisión de todas las alcantarillas que el agua teñida provenía de una vivienda ubicada en la colonia Santa Isabel II en Villanueva. La casa no tiene registros de actividad industrial y ahora debe ser el Ministerio Público que resuelva de qué estaba compuesta la sustancia que se encargó de teñir el río Platanitos. Pero dejando por un lado las responsabilidades, el daño ya está hecho. Y si resultan ser ciertas las especulaciones de las autoridades, el químico vertido en este río impactará de manera negativa en la vida acuática del lago de Amatitlán. La alerta se mantiene. Continuamos con el tema y los pobladores aseguraron que es la primera vez que observan un acontecimiento como este. Por supuesto, solicitan que las autoridades pertinentes investiguen y castigan a los responsables. Nos afecta, vaya que ahorita no lleven. Fíjese que la primera creciente que bajó, bajó bastante. Fíjese que se llevó bastante basura de esa que está ahí enfrente y ellos dan permiso para que tiren la basura ahí. Pues la deberían de quemar, ¿verdad? Entonces, referente a esta agua, fíjese que si dejamos así van a seguir y van a... ¿De dónde vienes? A ver, porque ahí nomás hay manquila, pero no creo que de ahí sea. La vez pasada, fíjese que bajó como agua de espuma de jabón. Bastante, pero fue de noche. Y hay veces que baja el agua así, sucia, de onda. No sé si será de algún raso de por aquí o qué. Como vecino nos perjudica porque, imagínese, la municipalidad dice, hay que limpiar, hay que limpiar. Pero en esa forma, ¿cómo lo vamos a limpiar? Si son otros los que están perjudicando ahí arriba y aquí vienen a dar. Entonces, díganos ustedes, ¿a quién podemos acudir a esto? Si no hay nadie, nos abandonan. La municipalidad no interviene en decir, lo vamos a hacer, vamos a ir. ¿Dónde está aquí alguien de la municipalidad representando y diciendo, mire, fíjese que vienen de allá, pero ese problema ya lo estamos solucionando? No hay ninguna solución. Entonces, solo ustedes que acuden al pueblo y que nos dan la oportunidad para decir y decidir a ver qué vamos a hacer, si no vienen ustedes, nos quedamos igual. Entonces, siguen las contaminaciones. Y las autoridades del Ministerio de Ambiente adelantaron que ya tienen una línea de investigación para dar con la sustancia química que tiñó de turquesa al río Platanitos. Que el desfogue sale en un tubo que está cercano a la planta de tratamiento de Santa Isabel II. Entonces, nosotros, al querer verificar de dónde viene, necesitamos de la intervención de la municipalidad de Vía Nueva para que nos ayude a abrir los drenajes y levantar las tapaderas. Y procedimos a levantar todas las tapaderas desde la planta para acá, que está a más de un kilómetro de distancia. Y levantamos una por una, dándole seguimiento a esta contaminación. Y logramos determinar, horas después, que es en este inmueble que está ubicado acá, que según los registros de la municipalidad, en los registros del IUCI, pertenece a un señor de apellido Luis López. Entonces, ahora corresponde, de parte nuestra, poner la denuncia, esperar que venga el Ministerio Público y que venga el Ministerio de Ambiente para solicitar una orden de allanamiento y poder verificar qué es lo que existe dentro de este inmueble. Que el entorno se daña grandemente porque estos tintes son muchas veces altamente químicos y eso es perjudicial para la vida acuática de las aguas del lago de Amatitlán. Bueno, de inmediato vamos a poner las denuncias al Ministerio Público. Esperaríamos también que se apersone la Fiscalía de Delitos al Ambiente para proceder a lo que la ley cumple. Ellos son el ente investigador, pero de hecho, pues todo el país se dio cuenta de esto. Y esto también nos sirve para que todo el país se dé cuenta del daño que le estamos haciendo a los ríos. Entonces, son importantes las plantas de tratamiento de aguas residuales que los señores alcaldes ya están trabajando en ellas, pero también la industria, las colonias tienen que tener sus plantas de tratamiento. Mal aspecto y falta de educación es lo que refleja una pasarela convertida en un basurero clandestino. Esto en un sector de la ciudad capital. Quienes transinta por este lugar aseguran que no soportan los olores fétidos. No se trata de juzgar a nadie, pero sí de llamar la atención con lo siguiente. Es difícil pensar que una persona pueda vivir en la basura, en espacios sucios, malolientes y llenos de bacterias. No es agradable y a nadie le gustaría. O me equivoco, amigo televidente. ¿Y por qué caemos en esto? Observe bien estas imágenes. Es una pasarela que conecta la zona 3 con la zona 7 capitalina, que se ha convertido en un basurero, al grado que las personas que necesitan usar este medio para cruzar la calle prefieren arriesgar su vida a tener que pasar por ahí. Y quienes lo hacen se arriesgan a ensuciarse o pasar entre insectos, como muestran las imágenes en donde esta mujer atraviesa la pasarela con dificultad. Algunos vecinos afirman que diariamente trabajadores municipales limpian el lugar, pero personas inescrupulosas lo respetan y, de nuevo, vuelven a tirar la basura. Hay que tomar en cuenta que esta pasarela es utilizada por estudiantes menores de edad y representa un peligro para ellos, tanto en su salud como en su vida, al no poder usarla. Nuestra ciudad es nuestra casa, por lo tanto debería permanecer limpia y ordenada, pero hay algunos guatemaltecos que carecen de buenos hábitos de limpieza, por así decirlo, y prefieren tirar su basurita en lugares no apropiados. Mucha atención porque nos vamos rápidamente hasta la zona 6 capitalina. Se tienen reportes de un ataque armado en este lugar con saldo trágico. Nuestro compañero Samuel Orozco ya está en el lugar y nos tiene los detalles. Samuel, un saludo para usted. Lo escuchamos. Adelante con su reporte. Pablo, muy buenas noches. Se ha registrado un ataque armado hace pocos momentos en la 20 avenida y segunda calle de la zona 6 capitalina, donde ha quedado una menor de edad fallecida en este lugar. Ya se está procesando la escena del crimen por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Se trata de Melanie Giselle Avendaño, de 13 años, quien fue asesinada de dos disparos en el rostro aquí en este lugar. Pero también se habla de un hombre de 48 años que fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt por parte del Cuerpo de Bomberos Municipales. A la emergencia del Hospital General San Juan de Dios han confirmado bomberos municipales. De momento todavía se desconoce cuál es la versión preliminar en este caso. Sin embargo, todo apunta a que el victimario estaba atrás de ella cuando esperaba un autobús en esta segunda calle y 20 avenida. Pero en repetidas ocasiones le dispara directamente al rostro. La otra persona se desconoce si es familiar o no de Melanie Giselle Avendaño, de 13 años, quien ha quedado en este lugar. Se está montando un operativo ya que todo apunta a que él salió, escapó por un mercado que hay en cercanías del lugar y se fue caminando. No subió ningún tipo de vehículo. La Policía Nacional Civil, entonces, es el trabajo que está haciendo aquí en la escena del crimen. Regreso al estudio principal. Agradecemos a nuestro compañero Samuel Orozco por estos detalles de saldo trágico que se reporta entonces en zona 6 con esta muerte de una menor de edad. Vamos a tener los detalles también y dándole continuidad a este caso a través de las redes sociales. No se lo pierdan. Enseguida regresamos con más de T13 Noticias. Destapa Pepsi y gana muchos premios bajo las tapas plateadas. Pepsi presenta lo mejor del fútbol a Juventus de Italia. Sacó una ventaja muy importante en Francia al vencer al Mónaco en otra de las llaves semifinales de la Champions League. Aquí le presentamos los detalles. Pepsi presenta lo mejor del fútbol. Dos golazos de Gonzalo Higuaín le dieron a la Juventus de Turín medio boleto para la gran final de la UEFA Champions League. Los italianos fueron letales y ahora el Mónaco debe ganar como visitante. El Ajax de Ámsterdam tiene casi un pase definitivo para jugar la final de la Europa League. El equipo holandés se impuso ante el Lyon de Francia, goleándole en casa en un encuentro que finalizó en cuatro goles por uno. El jugador del partido fue Bertrand Traoré, quien anotó dos importantes goles y asistió en un tercero. La estrella se encargó que el Ajax volviera a soñar con ganar un trofeo europeo. Quienes también buscan consolidarse como los campeones de la Europa League es el Celta de Vigo y el Manchester United. El encuentro de ida de estas semifinales será mañana en España y ambos equipos harán lo imposible para mantener su portería sin goles y anotar en el arco contrario. Hay quien cree que el fútbol es un asunto de vida o muerte. Pero los aficionados al fútbol saben que es algo más importante que eso. Una vez estás adentro, estás adentro para toda la vida. No es fácil ser aficionado, pero los aficionados reales no lo quisieran de otra forma. Años de sufrimiento y expectativas sin esperanzas. ¿Para qué? Para momentos de pura emoción. Tienes que ser un aficionado para saber lo que se siente. Pepsi presentó lo mejor del fútbol. Estaremos al pendiente de todo lo que sucede en la UEFA Europa League y también en la UEFA Champions League. Usted ya lo sabe, destapa Pepsi y gana muchos premios bajo las tapas plateadas. Pepsi ha presentado lo mejor del fútbol. Vamos ahora con información de último momento. Le adelanto, es judicial. Se trata de la seguridad e integridad del expolítico mexicano capturado el pasado sábado de gloria en suelo guatemalteco y quien tiene los detalles es nuestro compañero Juan Pablo Garrido. Juan Pablo, buenas noches. Vamos adelante con la información de qué se trata. Cuéntenos. Gracias, Alan. Buenas noches. Queremos dar a conocer que la defensa de Javier Duarte, ex gobernador del Estado de Veracruz, México, ha solicitado esta noche un recurso de exhibición personal. Según su abogado, Carlos Velásquez, han sido vulnerados los derechos fundamentales del señor Javier Duarte. Por debida razón se ha solicitado en el juzgado de paz penal de faltas de turno este recurso de exhibición, el cual debe ser realizado en las próximas 24 horas a más tardar. A continuación escucharemos parte de la entrevista telefónica del abogado defensor de Javier Duarte. El motivo del recurso de exhibición personal que se presentó el día de hoy fue porque el día ayer en mediaciones de la noche mi patrocinado fue, pues tuvo motivo de una requisa y la cual entraron personas encapuchadas a tomarle video para ver cómo cómo era realmente su estadía, me imagino, en el lugar donde él fue golpeado, empujado, pues, concienado de que lo iban a dejar dormido en el piso y pues muchos vejámenes que él fue sufriendo y solo fue incluso la requisa dirigida hacia él. No fueron las personas, correcto, no fueron las personas del sistema de Matamoros sino que fue un grupo élite que llegó. Entonces, es por esa razón que nosotros estamos presentando la exhibición personal el día de hoy para que el juez, pues, vaya a él personalmente y que él... Y verifique. Y verifique cómo se encuentra él en estado de salud ya que, pues, él no goza de una salud completamente estable, ¿verdad? Y con esta situación... Bien, perdimos la comunicación con nuestro compañero Juan Pablo Garrido. Sin embargo, sí escuchamos las fuertes declaraciones a través de la línea telefónica del abogado defensor de este hombre, el mexicano, que, como le indicaba, fue capturado el sábado de gloria en suelo guatemalteco. Era el hombre más buscado definitivamente de su país y, de hecho, continúa recluido en una cárcel guatemalteca a la espera de su extradición para que sea juzgado por la justicia mexicana. Regresamos ahora con la información nacional. Arnoldo Jerónimo Morán, sindicado del delito de plagio o secuestro de un finquero, enfrentó este día el inicio del debate oral y público en el Tribunal Tercero de Mayor Riesgo. A Jerónimo Morán se le vincula con el grupo de plagiarios que en 2012 pedían un millón de quetzales por la liberación del finquero Isaac Donis, quien habría convencido a sus captores que les entregaría 200.000 quetzales, pero que lo llevaran al banco. Al llegar a dicho lugar, la policía les interceptó y logró la captura de algunos de los delincuentes. La víctima fue asesinada en su vivienda luego de haber reunido su declaración como prueba anticipada a finales de octubre de 2012. Y como lo habíamos adelantado en nuestros titulares, mañana en el hemiciclo parlamentario podría definirse el futuro de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Aida Stalin, después que los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial acordaran que fuera dicho organismo quien decida sobre la remoción de la magistrada, que enfrenta, por cierto, un proceso legal. La resolución refiere que en el Congreso nombre y se nombre a un nuevo magistrado en forma temporal o como lo consideren pertinente para sustituir a Stalin en caso esa sea la decisión. Yoto Fernando Molina Stalin, hijo de la magistrada Blanca Stalin, deberá comparecer ante un tribunal para enfrentar juicio por el caso Ixpisa Chiquimula. Esto por decisión del Tribunal Décimo de Instancia Penal. Junto a él también deben acudir el expresidente de la Junta Directiva del Ix, Juan de Dios Rodríguez, entre otros exfuncionarios sindicados por hechos de corrupción. El juicio está programado para que inicie el 15 de julio. Continuamos en los tribunales de justicia y hablamos ahora del futuro del hombre acusado de violar y asesinar indigentes. En una sala aseguran que el hombre sufre problemas mentales que le impiden enfrentar la justicia, pero los integrantes de otra sala creen que es lo contrario. Recuerda usted al supuesto atacante de indigentes capturado el 24 de agosto del 2016, señalado de abusar sexualmente a dos hombres y una mujer, además de causar la muerte de uno de ellos, pues este miércoles fue declarado persona con problemas mentales. El Ministerio Público constató dentro de su investigación que Moisés Gutiérrez Guevara, de 50 años, podría ser el violador en serie de 21 hombres indigentes, ocho de ellos muertos por golpes en el cráneo después de ser ultrajados. Además que al momento de su captura, supuestamente fue encontrado abusando sexualmente de una mujer en la vía pública y a quien había atacado con una piedra previo al ataque. El estudio forense realizado por el INASIF estableció que este hombre no tiene la capacidad mental para enfrentar un proceso penal en la vía ordinaria. El Ministerio Público deberá pedir que Gutiérrez se someta a un proceso penal especial, ya que el sindicado no tiene la capacidad mental para entender una acusación en su contra y recomienda ser internado en el Hospital Psiquiátrico Federico Mora. Sin embargo, existe un impase en otro juzgado. El juzgado quinto del último informe del INASIF indicó que Moisés Gutiérrez no tenía ningún problema mental y que, por el contrario, poseía una alta capacidad mental. En ambas judicaturas está pendiente de discutirse la apertura a juicio. A continuación le presentamos detalles de la visita a Guatemala de un reconocido poeta nicaragüense. Se trata de Ernesto Cardenal, quien participó de la inauguración de la Feria Internacional de la Lectura, Infantil y Juvenil de Centroamérica, estará abierta al público hasta el próximo domingo en el Parque de la Industria. Ernesto Cardenal fue declarado visitante distinguido por la Comuna Capitalina y aseguró sentirse como en casa cada vez que visita Guatemala. Hablé de Guatemala, que me ha impresionado mucho, he estado otras veces en Guatemala y he visto que ha avanzado mucho, ha tenido mucho progreso, en el buen sentido de la palabra progreso. Me parece que es un orgullo para todos nosotros los centroamericanos, nuestra capital, capital, la capital de la Capitanía de Guatemala, a la que pertenecemos todos los centroamericanos. Hoy es 3 de mayo, definitivamente una fecha especial, porque hoy se celebra el Día del Albañil. Tenemos un reporte especial, por supuesto, como usted ya sabe, con el sello original de T13 Noticias. Hay que entender que llamar a una persona albañil es palabra mayor. Hay que entender las jerarquías, señores. Primero se es ayudante. Si el muchacho cumple con las responsabilidades para pasar la mezcla, ir a la tienda y comprar las tortillas, después es ascendido a media cuchara. Ahí sí ya el hombre tiene mayores responsabilidades en el chance, gana un poquito más y tiene derecho a participar en la chamusca del mediodía. Después de eso, entonces, se es albañil. Y entonces, solo entonces, el hombre tiene su propio martillo, su propio metro, cuchara, grifas y el derecho a un blanco después del almuerzo. Posteriormente, se es maestro de obras y si se sigue avanzando, se convierte en contratista. Hoy se celebra el Día del Albañil y sin duda alguna, hoy hubo churrasco en las obras. El punto es que no es como el que todos hacemos los domingos en casa. La parrilla se improvisó con el hierro de los estribos y eslabones. El fabricante utilizó la tenaza y alambre de amarre y para cubrir el carbón, en las orillas se utilizó, seguramente, block de 10. Ser albañil requiere de capacidades impresionantes para soportar el trabajo bajo el sol. Son capaces de hacer lo que se propongan. Toda vez, el maestro lo solicite y, claro, que el dueño pague. El albañil puede hacerle un chapuz, pero también puede edificar los sueños de muchas familias. Saben de números, de medidas exactas. Saben de chismes de los vecinos. Conocen casi cualquier rincón del país y cómo llegar. Saben destruir paredes y volver a levantarlas. Saben de mujeres. Saben de piropos. Saben cómo convertir una manguera en herramienta de trabajo. Y trabajan de sol a sol, con entusiasmo y mucho orgullo a la profesión. Porque, repito, no cualquiera es capaz de ser albañil. Hoy es 3 de mayo, día del albañil. La Cruz será mañana. Pero hablamos ahora de la otra cara de la moneda. Mientras muchos albañiles celebraron el 3 de mayo, la familia de cuatro hombres que se ganaban la vida con este oficio se vistió de luto. Cuatro albañiles quedaron soterrados cuando trabajaban en una zanja en la zona 12 de Cobán Altavera Paz. Las víctimas mortales fueron identificadas como Gerardo Ag, de 41 años, y Antonio Huitz, de 42. Los otros dos constructores, afortunadamente, fueron rescatados con vida y trasladados a un hospital de la región. Y en el marco de esta fecha especial, Amatitlán se viste de gala y saca sus mejores atuendos para celebrar el Día de la Cruz. Distintas actividades culturales, deportivas y sociales reúnen a miles de personas. La celebración del Día de la Cruz en Amatitlán reunió a miles de pobladores y visitantes. Familiares enteras disfrutaron de la festividad con juegos de feria y deportes como la equitación. Algo tradicional que caracteriza a este municipio es el recorrido de la procesión acuática del Niño Dios, que hoy llegó hasta la silla de piedra en cercanías del castillo que está a orillas de la playa pública. Otro detalle fue la elaboración de las tradicionales alfombras, que este año se enfocó en un llamado de conciencia. Se plasmaron mensajes que buscan rescatar el lago de Amatitlán. Los comerciantes aprovecharon esta fecha para la venta de sus productos. A la orilla del lago se observó ventas de comida, antojitos y dulces típicos. Los lancheros, por su parte, ofrecieron recorridos en el lago para el acompañamiento del Niño Dios. Detrás de esta peculiar procesión sobre el lago de Amatitlán, definitivamente existe una historia bastante interesante de fe y devoción. Nosotros tenemos los detalles esta noche en T13 Noticias. Muchos le llaman el Niño de Atocha, otros lo conocen como el Niño de la Veracruz, pero su verdadero nombre es el Niño Dios de Amatitlán. Cuando nosotros vemos al Niño Dios de Amatitlán, muchas personas le llamaban el Niño de Atocha. El Niño de Atocha es un Niño Dios, pero es propiamente de otra región, que no pertenece nada a la iconografía del Niño Dios de Amatitlán. El Niño Dios de Amatitlán, tanto el patrón como el zarquito que ustedes ven, ahorita no lo podrán observar, tiene varios instintivos. La confusión en cuanto a su nombre, data desde cuando los dominicos que radicaban en esa región, ofrecían a los ciudadanos estampitas del Niño de Atocha, originario de España, lo que hizo pensar a muchos que se trataba del mismo Niño. Sin embargo, y lo más importante, es que se pudo establecer, corregir y dar a conocer el verdadero nombre. Cada 3 de mayo, sale del templo, recorriendo calles del municipio, hasta llegar a la playa pública, de donde el Niño Dios es llevado en una procesión acuática hasta su silla. Según cuenta la leyenda, en esta roca con forma de silla, en una oportunidad, a los lancheros que pasaban por ese lugar, se les apareció el Niño Dios, y les dijo que lo trajeran frecuentemente a este lugar, y él a cambio les daría pesca constante. Ante ello, durante mucho tiempo, cada 3 de mayo, se realiza la proyección acuática, en nombre del Niño Dios, cuyo nombre tiene en este lugar, como la silla del niño. Esta imagen, déjenme contarles, no es originaria de Amaticlán. Es una de las piezas que eran traídas como niños visitantes a nuestra población, que es una tradición, sí, de dos siglos. Y resulta que el niño, pues, casualmente, popularmente, podríamos decir, fue abandonado en nuestra localidad. Obviamente, el pueblo la adapta. Es una pieza maravillosa, gloria del barroco guatemalteco. Y su apodo, su mote de zarquito, se debe a que posee unos ojos verdes maravillosos, y el pueblo se encariñó y le empezó a decir, pues, el zarquito. Y fue la imagen que se escogió y se empezó a utilizar desde ya hace 60 años, como le digo, para poder ser procesionada en el pueblo y llegar hasta lo que es la playa pública del lago. El Niño Dios de Amatitlán tiene características peculiares, que lo hacen único y muy querido por los feligreses, quienes, además, le tienen fe y veneran todos los días, pero de forma especial, cada 3 de mayo. Para nosotros es una imagen muy bella, muy impresionante, que es diferente a todos los niños Jesús que uno conoce, porque este niño mide dos tercias de alto. está sentadito en un trono de plata y posee en el pie derecho un mundo, en el pie izquierdo una calavera, la mano derecha está en señal de bendición. Datos interesantes y una imagen de mucha devoción. Esta creo que es una actividad única en su género sobre el lago de Amatitlán. Lamentablemente, como lo indicamos desde nuestros titulares, pues, las dos caras de la moneda. La actividad que definitivamente, muy bonita, muy bien organizada en este año, por cierto, lamentablemente, sobre un lago que lamentablemente agoniza. Así es, y hay que tomar en cuenta también que recientemente se celebró el Día de la Tierra y, por lo tanto, no se puede perder la atención del tema ambiental que preocupa tanto nuestro país. Que está vigente, justo lo hablábamos hoy del río Platanitos. Pero bueno, lo importante es que el 3 de mayo definitivamente es una fecha importante, Día del Albañil, Día de la Cruz, pero además hay otros lugares que también están de fiesta. Así es, no solo en Amatitlán, pues, se visten de gala para celebrar esta fecha especial. Justamente en pantalla le mostramos en todos estos puntos donde en nuestro país se celebran esas tradiciones tan especiales, el Día de la Santa Cruz. Lugares donde se celebra la feria, Amatitlán, como lo indicábamos, también con esta procesión acuática muy especial. En Santa Cruz, Balanjá, en Chimaltenango, también se celebra de una manera muy particular. Y en Comitancillo, Jurisdicción de San Marcos, también hubo celebración hoy por todo lo alto. Así es, y en otra ciudad que se celebra feria patronal es en Santa Cruz, Verapaz, Alta Verapaz, en Santa Cruz, El Chol, Baja Verapaz, y en Granados, Baja Verapaz. Ana. También saludamos a los pobladores de Granados, esto en Baja Verapaz, Departamento del Quiché, Chiquimulilla, Santa Rosa y Los Amates y Zaval, donde también el 3 de mayo definitivamente es una fecha importante. Están de fiesta los pobladores en esos lugares, afortunadamente y gracias a Dios, sin ningún tipo de complicaciones. Nosotros, por supuesto, con la cobertura completa de lo que acontece en nuestro país. Pablo, hoy, además, es una fecha importante también para el periodismo. Así es, Alan, y es que en Guatemala existe un marco legal que protege la labor de los comunicadores sociales y hoy, precisamente, se conmemora el Día de la Libertad de Prensa. 1993, un año importante, ya que las Naciones Unidas establecieron el 3 de mayo de cada año para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Sabe usted cuál es la importancia de un país libre de emitir pensamiento y divulgar información sin censura? Yo creo que la importancia de la libertad de prensa es mundial. En todas partes, es un derecho no solamente de la prensa como tal, al contrario, la prensa es un servidor público, es derecho de las sociedades del mundo de estar informados. En los lugares donde no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de nada. O sea, solamente en los lugares donde son dictatoriales, o sea, gobiernos dictatoriales, es que la libertad de prensa se conculca, que se prohíbe. O sea que para mí es uno de los elementos más importantes que puede tener una sociedad, dada que es el derecho de saber qué está sucediendo a nivel local y a nivel mundial. La situación de cada país es diferente, pero conseguir y mantener la libertad de prensa es un derecho del que la sociedad juega un papel sumamente importante. La libertad de prensa es un objetivo y siempre es un desafío por el cual se debe trabajar y se debe construir día a día. La situación de los países es muy diferente, los desafíos específicos que tienen y corresponde a cada sociedad luchar por mantener este principio fundamental. En función, repito, de la población en su conjunto, porque al final, a lo que contribuye esta libertad es a que la población goce del derecho de información. Sin embargo, es preocupante que los periodistas de los diferentes medios de comunicación a nivel mundial muchas veces son objeto de amenazas o intimidaciones de muerte por personas o sectores que pretenden callar la verdad. Estaba observando las cifras yo expresadas por la directora general en su mensaje de este año. En el 2016, hubo 102 periodistas asesinados en el mundo. Gracias. Gracias.